El Mi Firmito Saque pecho, fíjate frente Vamos chiquillos, llegó este momento Nos quedan bien fuerte Este es un momento 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 Cuando avance Cuando va con mi cara Ya saben que es una situación No quiero ver a ningún cariño descansar Si descansan no vemos las cuentas La música La música La banda premilitar Pequeños héroes de la Concepción Cuenta con sesenta y cinco integrantes Desde primero básico A sexto básico Su instructor El señor Isaac Torres Su plana mayor Está compuesta por el tambor mayor Jorge Gavieres Pífano mayor Córneta mayor Jefe de batería Nicolás Quiñones Brigadier mayor José Machado Banda Banda en su tiempo Banda en su tiempo ¡Gracias! 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 Esa fue la participación de la Escuela Premilitar Pequeños Héroes de la Concepción.